Es oportuno, ¿no? ¿Quieres ser el uno, no? Estos raperos en ergúmenos me hacen dudar de su estética Mis rimas sonarán poléricas Para no pierdo la conciencia Cuando agarro el micro me piden clemencia No hay benevolencia Esto es violencia para el acusado Y una audiencia torpe buscando riña con un jurado Este es el game, papo Verás el flow más guapo Aquí podrás notar el level y el crudo talento innato Que tienen estos vatos Nadie nos supera hasta el rato Esto es música con clase No consumida por nacos, no Esta es la fresca y la mejor yesca La semilla no se fuma Se siembra para que crezca Estilo diferente, somos la maldita meca La unión es triple Ya son las 4.20 Los ojos están rojos de repente Sé que se siente andar con mi gente Yo no necesito aparentar ser delincuente Total lo supe todo sin que nadie lo cuente Luego conocí gente capaz de dar el cuello por ti Algunos se disfrazaron tanto así que me sentí Dorothee, nunca soñé con ser superior y ti Yo solo quiero morir en el estudio como O.D.B. Lo vi, luego de pasar por ese cruce Me dije a mí mismo se ven más grandes de lo que dicen Mi vista está bloqueada por los flashes Me estoy volviendo loco cuando mirando al cielo Buceando es que me salga de lo que llamo ser un rapero Juro que no seré nada caballero Ya deja de confiar en todo el que se hace Ya más sincero que aquel que te dé el pan Siempre va a querer morderlo primero Esa actitud de malo Bájala y menos contra un vikingo del Valhalla Criado entre partidos que han partido el pueblo por mitad Me siento una roca por aguantar ya tantas pendejadas Del puto PLD y Odebrecht jodiendo a mi ciudad Sus cabezas quiero inundar pero ya es muy difícil Sacar la peste terrestre que ya sembró la crisis No sé si es easy pero con mierda es pleasy Bombardean mi city donde te roban los Mississiply No me siento feliz cuando el gato Feli roba mi sonorario Que me ha dejado el rap por amarlos a diario Sí me siento heavy, eso pasa porque me atrevi Hacer rap con ética, no con letrica, Gloria Trevi Pero siempre evito ser visto como supernova No va con la moda, la ropa que he visto Pero por lo visto, la música que creo en creo le suena No creo, dileme en hip hop No creo, dileme en hip hop Como esta perra me van a aterrar, así ya sé que no hay quien me dé guerra En esta tierra tienen que cerrar su boca cuando abro la mía Aunque no olvido aquellos días soñando con vivir de la poesía Algo me decía ser real pero no lo entendía Hoy en día solo trato de llenar mentes vacías No podía faltar el del cerebro hueco Que se burlaba de mí diciendo que quedaría loco No se equivocó, ahora él trabaja por un sueldo basura Y yo ya estoy viviendo de esta locura No hay manera segura de estar aquí sin que te critiquen No hay nada que puedan decir que me mortifique No hay palabra necia que me toque Si ya tengo mi ejército saque lo que saque Dime que representa y te diré quien eres Sufren de metamorfosis, sucosis no aguanta el level Psicosis enrede, fósil son bebés con rap endeble Mi estilo de combate es un lápiz pegando adredes Entre el bien de pie, pesebre, crema y lo celebré Entendí que sería célebre y me eleve en nubes Tuve que aterrizar pero logré impactar dos torres Digo que ahorres tu discurso antes que te borre Torre mi fa, hazme un favor y súbeme la nota Que mis timpanos no escuchen los figaros de marmota Dios míralos con mascotas, perdidos buscando copas Capaz que son copos que se creen los focos de este mapa idiotas No saben que es nublar tu alma en aires grises Que cicatrices ericen, que hagan mente bíceps Bisexual es contenido, contenido en temas Hablas de groupies sin fama, no entiendo lo que dices Ellos dudaron en darme la razón cuando estuve en el acto Solo leímos ter presencia y se quedaron sorprendidos Me contaron una historia pero igual no le he creído Aunque admito es un tanto semejante por el parecido He tropezado pero ya tú has caído Apenas he llorado pero ya tú has reído Nuestro destino es caminar junto por el mismo camino Seguiré tus pasos, tú sigue adelante pero conmigo Que serán testigos de que me odian por ser opuesto A todos sus textos que solo hablan de puta y sexo Consideración pone a la recta la sumisión Con que se trata una persona por alguna cualidad Situación que es la que lleva a captar lo que aquí se escribe Mientras el beneficio es un comentario que no más dice son